Un bolero, quiero cantarte a un bolero Un bolero, que te diga lo que yo siento Un bolero sincero, alegre y travieso Un bolero, que te rompe el corazón Un bolero, para bailar los sinfisados Un bolero, para agrandar tu sonrisa Que te cuenten, que te digan, como te quiero Un bolero, tierno y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Un bolero, para bailar tu sonrisa Un bolero, para alcanzar la locura Que te cuenten, que te digan, como te quiero Un bolero, tierno y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Que es por eso que andamos distantes Que es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar